¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un golpe, cosas así Y entonces, bueno, a ver qué tal, ¿vale? Parece que somos un médico de la peste ¿Este es mi ataque? Vale, esto es como el... Se podría decir que el dash ¡Coño! Ah, me he curado Vale ¿Dónde está? Nos llamamos Erwin En el sótano Bajando el hatch No sé lo que es Dice, si no regreso Se anula el contrato ¿Cómo? Ah, vale Eso es un poco curioso Que para desplazarte Tengas que pegar esta especie de salto Que parece Mario Bros No entiendo ¿Qué toca hacer? Ah, vale Ah, que el ataque Ah, vale Entiendo O sea Con el... Y hacia arriba La X izquierda B derecha Ah, que raro, ¿no? Un poco extraño eso Amalgama de carne Sencillo ¡Coño! ¡Coño! Ah, vale Creí que eran dos bosses nuevos Me cargo todo el escenario, chaval ¿Ya está? No, no está Klaus y Lucas Coño de la madre ¡Ah! ¡Coño! Vale Casi mato a uno ya Uno muerto Ah, que... Que le chupa la vida al otro Está un poco alto, ¿eh, gente? Está un poquito alto La demo, lo sé Y creo que mi micrófono también Nada, me he marcado Que flipas Coño Dice Alguien vendrá Para recolectar Lo que nos pertenece ¿No? Algo así Contrato completado Contrato completado Tiempo 4.56 Eh... Hits, ¿qué es? Paga 100 Vale Vale, el hombre solo quiere disfrutar De su comida Sin que le molesten Vale, que me están ignorando también, ¿no? Así que tú No sé qué Dice Eh... Asumo que has completado Tu prueba, ¿no? Correcto Tenía fe en ti, ¿no? Eh... Ya he preparado Tu siguiente contrato No sé qué Está a mi derecha The board is on my right Bienvenidos Vale Tu pequeña aventura ha ido bien, ¿vale? Esto que es un bardo ¿Qué es esto? Lista de... De cirugía Refuerzos Y for... Enstrangenings O sea que... A ver esto Biceps Very funny Me... Me está operando, ¿eh? Ah, qué guapo Coño Las mejoras son operaciones Así que brilla, campeón No tiene suficiente de mí Las mejoras son operaciones Vale, ¿qué tengo que hacer, coño? ¿Es el tablón este? Vale Wishlist en Steam Pie de ajo No sé qué Vale Firmar No sé qué Erwin Vale, siéntete libre de irte por tu misión O estés listo Tiene como un búho torcido en la cabeza, ¿no? Un poco raro Buena suerte ahí fuera El sistema de combate es un poco simplón También te digo, ¿eh? Pero bueno Démosle un voto de confianza Si me caigo, ¿qué pasa? O sea, hay que saltar de forma precisa Ok Vale Te cura entero cuando cambias de zona, ¿eh? ¿Qué cojones es eso, tío? Lambertin Mo Ah, vale Que el tío me... Me escupe Vale Cuando ya que le pegas Recargas la barra de curación Me gusta, me gusta Qué poco le quito, ¿eh? Me he pegado Segundo Vale Le quito una mierda Cuidado Cuidado ¿Qué va a ser? Ese ataque es nuevo, ¿eh? ¿Lo puedo romper? No Vale, es aguantar sin más, ¿no? Coño Coño Ah Quizá el hecho de... Mierda Ope, tío Quizá el hecho de poder abusar tanto de la curación Facilite mucho el combate Pero tanquea mucho el boss Demasiado Cuidado, ¿eh? No Vale ¿Qué va a ser? Full scores Aquí se puede que acaba la demo, ¿no? Gracias por jugar la demo Quizá, es lo que os digo, quizá el hecho de Poder curarte tanto facilita mucho los combates Que de por sí no son difíciles Porque solo tienes un ataque Y un movimiento que es saltar Y escupir así, bueno escupir Mejor que tirarás con botellas de veneno o algo así Pero me gustaría Que le diera un poquito más de profundidad al combate Un poquito más Y les quedaría un gran juego porque la ambientación me ha encantado La ambientación me ha molado muchísimo Este rollo de la peste Me ha encantado Pero bueno, Full scores, gente Os lo dejo en la descripción si queréis darle al seguimiento ¿Vale? Para cuando os avise Que el juego esté disponible y tal Pero bueno, os avisaré yo En cuanto este juego esté disponible Lo traerá al canal 100% Espero que os haya gustado Dejad un like Recuerda venirte a Twitch Y poco más Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.